Son todos culos perfectos. Y además, culos que no se aplanan de estar en una silla. Porque siempre he oído eso de que los culos se aplanan de estar sentados. Sí, que se te queda el culo carpeta. ¿Eso es verdad o es un grito? Yo es que, claro, no me lo veo al levantarme. Yo trabajo de pie, trabajo de pie, así. Ah, vale, vale. A ver, ahora en el Mercurio Steam todos trabajamos haciendo sentadillas durante ocho horas. Para nosotros el culo de Jarek es lo normal. Cuando yo le enseñé el juego a mi madre, dijo, mira, hijo, si eres tú en Maya. Y ha sido, no, mamá. No puedo.